En junio hicimos una capacitación a nivel local, fueron tres días que estuvimos aquí con el profesor Andrés Rodríguez y recibimos una capacitación nacional en cuanto al arbitraje de minifútbol. Este es un arbitraje que se está iniciando en Colombia y estamos iniciando un proceso del minifútbol moderno. Ahorita en el 15 de octubre al 17 se presentó la segunda capacitación a nivel nacional donde tuvimos la oportunidad de cuatro departamentos estar para recibir esta capacitación por parte de un profesor árbitro nacional e internacional, un gran amigo que es mexicano. Él fue el que vino y nos dio las normas y las reglas del minifútbol. La verdad que para nosotros es un privilegio y un honor estar en este proceso. Sabemos que es duro, sabemos que no es fácil, pero bueno, gracias a Dios se han dado las cosas. En este momento nos convocaron para dirigir en la ciudad de Pereira un torneo nacional donde se va a jugar este fin de semana entre sábado, domingo y lunes. La idea es que los árbitros que tuvimos la capacitación nacional en Bogotá ya no estuvieran en cuenta. Entonces vamos a ir a la ciudad de Pereira a dirigir ese fin de semana.